Hoy probamos la pizza que nos habíais dicho que habían sacado en día de Smoky Grilled Pork. Aquí la tenéis, así que vamos a probarla. Aquí veis, al menos en pinta, tiene buena pinta, ¿verdad? Aquí la tenéis de cerquita, todavía sin hacer. Y una vez cocinada, aquí la tenéis. Hemos seguido las instrucciones de horno. Y la verdad, os voy a ser como siempre sinceros al menos para mi gusto. Me ha gustado mucho la masa y luego el sabor, bueno, me esperaba quizás algo más de esta pizza. Quizás me esperaba mucho sabor por los trocitos de carne que te encuentras, pues tan ricos. Pero no sé, me he llevado a una decepción porque me esperaba algo más o yo mismo me había quedado mucho hype. Pero para mi gusto, la masa muy rica, pero luego el sabor, bueno, nada espectacular, por lo menos a nuestro gusto. Aquí os la voy a abrir para que lo veáis. Mirad. Como decía, veis la masa. Que la masa, ya os digo, es súper rica. De estas finitas. Así que si la habéis probado vosotros, dejadnos en comentarios qué os ha parecido a vosotros y si os ha pasado como a nosotros. En este caso como a mí, que yo tenía más expectativas de la que luego realmente me llevé. Pero bueno, esto suele pasar con muchas cosas. Así que déjanos en comentarios qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias!